Bien vale la pena hacer el viaje desde la provincia china de Zhejiang hasta Buenos Aires, para compartir el júbilo del inicio del Año Nuevo Chino, Año del Perro de Tierra. Melodías chinas con el espíritu del tango argentino, acrobacias y bailes con cintas propios de la cultura milenaria oriental, invadieron con alegría la capital argentina. Una delegación de 30 artistas del país asiático hizo del obelisco de Buenos Aires el escenario ideal para compartir un flashmove o un acto masivo relámpago con los bonaerenses. A las voces de la soprano Sen Pei Kim y del tenor Gao Yu, le siguieron ejecutantes del corno francés y percusionistas. La novedades para este año 2018, o sea, Año del Perro, primero contamos con este grupo artístico de alto nivel, con 30 integrantes, artistas de primer orden nacional de nuestro país. Los artistas forman parte del septeto de percusión y viento de la Orquesta Filarmónica de Hangzhou, capital de Zhejiang, del Ensamble Experimental de la Escuela de Arte de Hangzhou y de la Escuela de Artes Escénicas de Acrobacias y Magia. Este fin de semana se realizará el tradicional festival del Año Nuevo Chino en la Plaza de Parques Nacionales Argentinos, con una amplia muestra de manifestaciones y expresiones culturales de China, previo al primer día del nuevo ciclo del calendario lunar, el próximo 16 de febrero. Culmina el Año del Gallo, mientras el venidero ciclo lunar se asocia con virtudes como la prosperidad y la rapidez. Desde hace dos años la conocida fiesta de la primavera se celebra en la Plaza Parques Nacionales y no en el barrio chino de Belgrano, en el norte de la ciudad autónoma, tras convertirse en una celebración multitudinaria, al cual asisten al menos 60.000 personas y se hace necesario un espacio más abierto. Es un privilegio tener en Buenos Aires a un grupo de artistas chinos que han llegado aquí gracias al esfuerzo de la embajada y de toda la colectividad china residente en Buenos Aires, lo cual da un poquito la dimensión de lo que significa para un pueblo como China, para una república de la importancia que tiene China, la celebración del Año Nuevo en la ciudad de Buenos Aires. Antes de arribar en Barco Argentina, los 30 artistas hicieron escala en Uruguay, donde también presentaron piezas de la música y el arte chinos. Ahora esperan que la población de Buenos Aires pueda deleitarse e identificarse con las expresiones culturales de un país que pese a la distancia geográfica, comparte mucha proximidad con Argentina. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.